También hablamos en San Francisco de Macorís con dueños de bares, este es su pensamiento y esto es lo que ellos plantean con relación al toque de queda. ¿Qué opinas sobre la medida que lo vino a presentar últimamente? Fíjate hermano, lamentablemente casi todas las medidas vienen sobre nosotros. Los dueños de bares, restaurantes, cuando real y efectivamente no es por ahí que viene la enfermedad del COVID. El gobierno está dando palos a ciegas, no sabe realmente lo que debe hacer porque deben penetrar a los barrios donde hay personas que no obedecen el toque de queda. Además, le han dado una apertura al turismo y que para reactivar la economía y allí la gente se está aglomerando, está disfrutando peor que en cualquier bar. En una situación un poco difícil, ahora con el nuevo toque de queda vuelven a sacrificarnos. Negocios que ya tenemos nueve meses pasando trabajo y vuelven y nos cierran. Es lamentable, pero aquí todos prácticamente nos vamos a la quiebra. Darwin Celestino, presidente de la Asociación de Bares. Darwin Celestino, presidente de la Asociación de Bares. Yo la hago muy bien porque nosotros estamos como hijos condenados. Yo apoyo un 100% de la medida. ¿Usted la apoya 100%? Un 100% de apoyo de la medida. Estos son los père a tu hijo. Remember el comportamiento porque yo no me tío. ¿Cómo es el nombre suyo? El Improbarco Estoy trabajando así Siempre lo que les quiero Hagan con un canel Y le des paso a la botita Y nos vamos a ver porque hay que ir Ok, gracias